¿Qué es la economía? De los 40 dólares el barril, el financiamiento es del 40% con 20 años para pagar esta factura. ¿Está Venezuela en capacidad de seguir honrando estos compromisos con la caída de los ingresos petroleros y por ende la caída en las inversiones petroleras para poder producir más petróleo y cumplir con todos sus compromisos? Bueno, insisto, realmente si nosotros tuviéramos una economía diversa, que no dependiéramos en su mayoría de nuestros ingresos para el presupuesto nacional y las inversiones y los gastos públicos que se tienen, de honrar los compromisos con los empleados del sector público, honrar todas las misiones con las cuales tiene Venezuela y está subsidiando a buena parte del pueblo venezolano, más los préstamos que sabemos que tenemos por algunos conceptos con países como China, como Rusia, entre otros, creo que por supuesto es un error, es un error desde el punto de vista de las finanzas, desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de las políticas públicas, en ese sentido de que nuestro país esté dando tanto financiamiento, porque no es el hecho de que vamos a cortar el chorro y negarnos a dar financiamiento, es necesario, porque por supuesto nuestros aliados comerciales necesitan financiamiento para poder cubrir y honrar sus compromisos, como también nosotros lo hacemos, porque nosotros también nos dan financiamiento. El tema es la situación, efectivamente, como estaba comentando ahorita, el hecho de que nosotros dependemos mucho de ese petróleo, entonces buscar fórmulas adecuadas que traten de cortar un poco el tiempo de pago para que lleguen a tiempo oportuno esos ingresos a Venezuela, porque ¿qué sucede? Si nosotros damos financiamiento y no tenemos cómo honrar nuestros compromisos, sencillamente tenemos que pedir nuevamente también financiamiento, entonces estamos como que en un ciclo vicioso de que por un tema diplomático, por un tema de buscar influencia en la región, por un tema de competir en lo que es la zona y ejercer determinados tipos de liderazgo, nosotros nos estamos endeudando por complacer o beneficiar a otros países y no tomar en cuenta realmente lo que nos puede afectar a nosotros esa holgura y ese favor a otros países del Procaribe. Hemos visto además acuerdos que ha firmado el país que no son pagos en efectivo, sino pagos en bienes. Ya veíamos los acuerdos con China, pero en el caso de países del Petrocaribe también estamos viendo que se entrega factura petrolera a cambio de diversos bienes o servicios que tienen fallas en el abastecimiento en el país. Sí, bueno, es el tema de lo que ahorita nos aqueja, el tema de los alimentos, por ejemplo, sabemos que se está intercambiando no ni siquiera por tecnología ni por aspectos de sectores como por ejemplo los electrodomésticos, básicamente se está acudiendo al tema de los alimentos, es un tema que ha estado en boga desde hace mucho tiempo, por ejemplo, lo que sucedía con Cuba, pero yo creo que es necesario de una manera responsable que nuestra Cancillería evalúe realmente lo que se está haciendo porque no es un tema de lealtad, no es un tema de que me traicionaste o no me traicionaste, es un tema que por ejemplo vemos ahorita lo que está sucediendo, Cuba, que está actuando ese acercamiento con Estados Unidos, con otras zonas, con otros países de la región, inclusive se está hablando de la Unión Europea, y entonces realmente cómo queda Venezuela. Debemos ser un poco más preocupados, realmente por nosotros, preocuparnos más por lo que está pasando en nuestro país, preocuparnos cómo garantizar el abastecimiento de diferentes rubros, no solamente los alimentos, ya hay otros aspectos, el sector automóvil se está viendo seriamente afectado, el sector de los electrodomésticos, y que efectivamente si se va a dar un intercambio, o mejor dicho, no se nos va a pagar con divisas, sino se nos va a pagar con diferentes rubros, con diferentes tipos de bienes, el objetivo es que efectivamente se pague de una manera oportuna y que exista un compromiso al momento de suscribir esos acuerdos, donde el país que va a recibir este tipo de beneficio, que en vez de pagar con divisas, se va a pagar con determinado producto, efectivamente se establezca que la producción, que se va a hacer de determinada fecha a determinada fecha, está garantizada para ser entregada a Venezuela, y que efectivamente se entregue, porque si vamos a seguir dando una especie de financiamiento, entonces esos rubros también cuando van a llegar a nuestro país, y como lo comentaba anteriormente, va a ser un tema de que los demás están recibiendo financiamiento, pero nosotros también nos estamos endeudando, y al finalizar, el principal perjudicado va a ser Venezuela. ¿Cómo puede interpretarse el acercamiento, o el efecto que puede tener en estos esquemas de integración que ha firmado Venezuela, el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, el hecho de que Brasil esté financiando proyectos en Cuba, de que China lo esté haciendo en Nicaragua, ¿cómo puede afectar esta integración? Y al final, la factura petrolera que cobra Venezuela. Bueno, es un tema bastante complejo, de poder dar una respuesta. ¿Por qué? Porque Cuba venía siendo ese aliado, ese padre ideológico de Venezuela. Ahora, después de unos cuantos años de bloqueo, Cuba por fin se acerca, es el interesado en acercarse principalmente a Estados Unidos. Entonces, todo ese conflicto que se dio durante la era soviética, y durante lo que se le llamó el periodo especial, y el uso del CUC en Cuba, y todo este tema, puede parecer hacer que está perdiendo vigencia. Y, por supuesto, eso afecta a Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela, hemos observado cómo quiere tomar, cómo que ser el relevo de ese liderazgo antiimperialista, y que, lamentablemente, vemos que, básicamente, el modelo que se está aplicando, el punto de vista económico, llámese como se llame, no parecerá ser el más adecuado. ¿Por qué? Porque Cuba, ¿qué está demostrando? Cuba, sencillamente, se está buscando establecer alianzas con otros países, y se está abriendo, y nosotros, más bien, nos seguimos, o estamos buscando cerrarnos. Cuando, básicamente, se ha demostrado, a lo largo del tiempo, que aquellos países que se han cerrado, han fracasado en el modelo económico, y, mejor ejemplo de ello, lo que fue la extinta Unión Soviética, y hoy día lo que pasa con Cuba. Y, para finalizar, ¿qué aporte tienen estas empresas mixtas que se están creando en la faja petrolífera del Orinoco con estas empresas del Petrocaribe, en la composición accionaria para Venezuela? Es una buena pregunta. Sería bueno que nos aclararan, realmente, qué participación tiene Venezuela, qué composición accionaria tiene Venezuela con estas empresas, porque, en algún momento, se habló de soberanía, se habló de que no se iba a permitir la inversión extranjera, apareciera que, nuevamente, vamos hacia ese sentido. Y, también, que sería bueno saber cuál es la composición accionaria de todas esas empresas mixtas que tiene Venezuela a lo largo del Caribe, y todas estas refinerías, y todos estos acuerdos que se están llegando entre estos diferentes países que integran Perro-Caribe, para el desarrollo y ver qué beneficios reales tiene Venezuela en este sentido. Porque, para nadie, es un secreto que la situación perolera es la que nos está afectando a nosotros. Y sería bueno, sería bueno que se nos informara, mira, nosotros tenemos una empresa central sitio, y tenemos esta composición accionaria, y esto es lo que beneficia a Venezuela. Porque, realmente, eso ni siquiera es una información pública que uno puede accesar en la página web de PDVSA, o en la página web del Ministerio, o ni siquiera... Hasta el momento, las empresas mixtas que estaban constituidas, la mayoría accionaria era de Venezuela. Hasta el momento era de Venezuela. Pero también la mayoría de los compromisos era de Venezuela. La mayoría de los compromisos era de Venezuela, y también hay que ver qué tipo de garantías tenemos nosotros para poder ahorrar esos compromisos, y también qué tipo de garantías nos están dando nosotros para ahorrar los compromisos con nuestro país. Muchas gracias por habernos acompañado la tarde de hoy. Era Ennio Cardoso, especialista en integración. Vamos a hacer la segunda pausa en Noticias Globo, Visión Economía.